Pues no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio vamos a actualizar esta aplicación la de ganería Para que nos traiga nueva función pero no solamente funciones sino también con una interfaz muchísimo mejor como viste en la miniatura Así que vamos a ir rápidamente al video para no hacerlo tan largo Interfaz y nuevas funciones Si quieres saber de qué se trata lo primero que te voy a enseñar es cómo se ve actualmente y luego vamos a ver qué mejoras nos ha traído Primero vamos a ingresar aquí a los tres puntitos sin ingresar a alguno de los álbumes y vamos a ir a la primera opción la que dice editor de video Y como tú puedes ver cuando yo ingreso a editor de video me aparece para seleccionar videos Solamente me aparece esta opción para seleccionar videos dentro del álbum de fotos O si me voy a la opción de álbumes me va a aparecer todos los álbumes pero siempre me va a salir la opción de seleccionar Sin embargo con esta nueva actualización nos va a aparecer una interfaz muchísimo más dinámica muchísimo más fresca Que te va a permitir crear videos de una mejor manera e incluso con unos templates con unos samples que estoy seguro que te va a encantar ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero voy a descargar el archivo para poder hacerlo juntos Sin embargo antes de descargarlo quiero mostrarte en qué versión está mi teléfono Estoy utilizando el Xiaomi 11T En este caso mi teléfono ya está actualizado a HyperOS Pero tranquilo si tú tienes algún teléfono con MIUI 14 también está funcionando con Android 13 Así que dicho esto lo vamos a descargar rápidamente Para eso vas a ir a un link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Así que ingresamos rápidamente al link que les estoy dejando y les va a aparecer algo como esto HyperOS Galería Fer Zavala Que significa HyperOS Editor de Galería la versión de Fer Zavala Pero tranquilos no se preocupen que estos archivos vienen probados Y también viene una versión de antivirus en nuestros teléfonos de Xiaomi Que nos va a poder ayudar a analizar si es que este archivo que les estoy enviando contiene o no algún tipo de malware Así que vamos a hacer un tab donde dice descargar o cargar de todos modos Y esperamos que descargue rápidamente este archivo Va a descargar tan rápido como la velocidad de tu internet Vamos a ver como va la descarga Ahí está son 135 MB que ya acaban de ser descargados Muy bien le voy a dar a instalar directamente desde aquí Solamente deslizo y le doy tap en instalar En el caso mío y estoy seguro que en el caso de ustedes también Les va a aparecer la opción de actualizar Así que le damos tap allí donde dice actualizar Y luego va a empezar con el análisis de seguridad Aquí nos va a ver si que tiene virus, que si es una app falsificada O tiene algún otro problema o incluso de incompatibilidad Así que ahora que ya ha pasado todos estos análisis Le voy a dar tap en abrir Y recuerda que no va a abrir absolutamente nada Porque el editor de galería es un plugin dentro de la aplicación de galería Así que voy aquí nuevamente a galería Y voy a ir nuevamente aquí a los tres puntos que fui en antes Voy al editor de video Y aquí ya me aparece video editor Y es que chicos esta aplicación es la versión china Así que algunas de las funciones nos va a aparecer en inglés y otras en español Fer Sabana yo solamente veo en inglés video editor, college No, aquí puedes ver que dice liberar espacio, ordenar y ver, crear álbum, ajustes Está en español también Así que voy a esta primera opción donde dice video editor Y te vas a dar cuenta que ahora ya no me aparece para la seleccionar Sino que me aparecen estos samples, estos templates Donde sale la opción de travel o viaje, food, alimento o mood Algún modo en el que te encuentres Entonces ahí tienes varias opciones E incluso te aparece una flechita para poder descargar estos templates O ejemplos o samples como tú los llames Y es que una vez descargados tú vas a poder utilizar estos ejemplos Y sobreponer solamente tus videos Es bastante interesante Vamos a hacer la prueba con alguno de ellos Vamos a esperar que descargue rápidamente Por ejemplo este de aquí ya descargó Así que solamente ingresamos Estos son los templates Este es el template Y para este template me pide como puedes ver 8 clips Así que usamos el template Y vamos a seleccionar 8 videos Vamos a seleccionar por aquí Rápidamente algunos al azar Ahí vas a poder ver Y solamente me falta uno Así que selecciono uno más y listo Y empieza a generar el video Como puedes ver ahí generando video Y así es como me queda Chicos, incluso puede agregar en algunos templates algo de música Ahí ustedes pueden ver Rápidamente pasa entre uno y otro Sin ningún problema Bastante rápido Bastante fácil de editar Todas estas versiones que me aparecen aquí en inglés Parece que tienen una especie de actualización A ver si ingresamos al college Podemos hacer un college con algunas fotografías que nosotros tengamos Y ahí van a poder ver todos los college que ustedes pueden hacer Tienen en poster, en film roll Que aparecen deslizando uno a otro Entonces está bastante actualizada esta nueva versión del editor de galería Así que trata de probarlo en tu dispositivo de Xiaomi Y cuéntame si ya te apareció este nuevo editor de video en tu dispositivo Cualquier cosa les estoy leyendo aquí en los comentarios Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fersabala Chau, chau